Somos tan diferentes Tanto ruido, sé que no soy perfecto Que no te digo en todo momento Que te amo tanto, que eres la reina de mis desejos Pero quiero que sepan que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza Tú eres el bello que me da cuando despierta Tú eres mi voz, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura Tú eres todo, para ti Mi razón de vivir Con una fantasía, un antojo Por culpa de tus labios rojos Yo sigo aquí deseándote, buscándote que por fin seré Loco por volverte a ver Con una fantasía, un antojo Por culpa de tus labios rojos Aquí yo sigo deseándote, buscándote Loco por volverte a ver La miraba, la miraba, la miraba Ay, le, le, le La miraba, la miraba Que yo la miro, la miro otra vez La miraba, la miraba, la miraba Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y me lo traigo Pídeme que beso en margen Y que navegue en tu regazo Y que te beses muy despacio Y pídeme Sea un loco con tu amor Y pídeme Que sea siempre con sesión Y pide, 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 pide Que sea un fuego abrazador Que te enamore Día a día que te llene de pasión Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Debí correr más fuerte Debí darte un abrazo y no perderte Decir que tu amor me ha hecho fuerte Pero faltan un beso para convencerte Te encontraré Te encontraré Seguiré tu piel Seguiré tu piel Te encontraré Y fue tu adiós Muy al día y tu al corazón Oh, oh, oh Te encontraré Oh, oh, oh Ay, ¿dónde estás? Yo veo contento otra vez Porque yo Te encuentro Así será otra vida Te encontraré de amor Te encontraré Te encontraré